Hola, conmigo, conmiga. Bien llegado, bienvenido aquí en otra tertulia de Todos tenemos algo que decir. Y ahora enseguida vamos a pasar con nuestra conmiga Lalita. Y primero quiero leer alguna carta que me van enviando en privado, pues me gusta comentarla para compartir información, porque hay algunos conmigos o conmigas que no se atreven a hablar en público, o tienen vergüenza, o creen que no es el momento, pero me escriben. Entonces, antes de empezar con Lalita, pues te voy a leer esta cartita, este mail que me han enviado y luego empezamos. Estimado conmigo Sergio, con gracias por estas fantásticas tertulias, las disfruto. Todas, pues siempre los conmigos nos traen información valiosa y variada. Encuentro en ellas testimonios útiles y provechosos, e imágenes que me han hecho recordar detalles que había olvidado, de sucesos que tienen una explicación, pero yo no lo tengo muy claro aún. Sergio, te sigo desde tu primer vídeo, hace exactamente dos años y dos meses, y no me pierdo ninguna de tus tertulias en vivo. No participo en el chat, pero soy de las que va escuchándolos y tomando nota, como digo yo. En otra ocasión pasó algo que al día de hoy no tengo explicación. Bueno, me escribió bastante y luego sigue, y este es el final, que aún queda bastante, y lo resumo. En otra ocasión pasó algo que al día de hoy no tengo explicación. Estaba acostada, pero despierta, escuchando los sonidos de la naturaleza. Me gusta antes de irme a dormir escuchar los grillitos y ranitas cantar en la noche, y recuerdo que veía en la pared el reflejo de la luz del poste que está en la calle. Cuando en un punto hubo una pausa, dejé de escuchar, era un silencio total, y comenzó a oscurecerse la habitación. De inmediato me siento en la cama, pues intuía que algo iba a pasar, pero no sentía miedo. Veo que debajo de mi cama es una cama antigua de pilares, como de tres pies de altura. Nunca he vuelto a ver un color igual, y una por una comenzaron a posicionarse alrededor mío. Recuerdo que eran ocho y comenzaron a girar a mi alrededor cada vez más rápido y con más intensidad. Con esa velocidad que alcanzaban, el color anaranjado se intensificaba. Yo sentía que si quería, a mí me recuerda el otro día en la grabación que hice del Draco Longinos, veía a todos los monjes, los monjes budistas, con su túnica naranja, y yo preguntaba, yo digo, ¿por qué será el naranja? Bueno, aquí hay una vinculación con el naranja. Yo sentía que si quería las podía tocar, no estaba inmóvil, y perdí la noción del tiempo, pues pudieron haber sido tan poco como un minuto y tanto como quince minutos. No lo sé, pero tan pronto dejaron de girar, sentía el sonido como de un cortocircuito cuando refuguea. Y nuevamente todo volvió a escucharse y verse, los grillos, el reflejo de la luz. Para finalizar, te diré que encontré por medio de un programa radial y de televisión a un hombre de nacionalidad colombiana que me pareció podía ayudarme con lo que fuese que estuviese en la sala de la casa. De ahí, eso no se movía, permanecía todo el tiempo allí. Y que me diese alguna idea referente a lo de las esferas anaranjadas que pudiese aportarme. Viajea hasta la capital, pues tiene su oficina allá, y cobra, como dicen ustedes, una pasta. 350 dólares la primera visita y la siguiente 100 dólares. Le explico lo que pasaba y me pide que consiga un velón blanco, agua bendita, y para mi asombro una cámara fotográfica. En la segunda visita tenía que llevar la cámara, pues quería ver la foto. Una amiga que tenía en aquel tiempo me acompañó, me prestó su cámara e hice lo que me indicó este hombre. Era la primera vez que visitaba a alguien para consultar algo así, ya que no confío estos temas a casi nadie. Este hombre, lo que recuerdo, me explicó que tenía que encender el velón, verter el agua bendita en una cacerola. Siete años atrás no reconocía que yo misma puedo hacerla bendita. Y ponerla a hervir mientras rezaba a los tres padres nuestros. Este hombre me preguntó si yo tenía alguna religión. Yo le respondí que fui a colegio de monjas, pero que no creo en religiones, que solo creo en mí. Entonces me dio un papel con una especie de invocación cortita, que ahora no recuerdo cómo leía. Y la parte más delicada consistía en observar en todo momento que el agua bendita estuviera hirviendo y que cuando quedase la última bota en la cacerola, en ese preciso instante tomara la foto. Yo la tomé, la miré, no vi nada y se la llevé. Cuando aquella amiga y él la vieron, quedaron impresionados. Pero no más que yo. Aquella cosa que se captó en forma de sombra blanca con bordes negros, que ahora sé gracias a ti que era eso, ocupaba la mitad del tamaño de la pantalla de la cámara y tenía alas extendidas, parecidas a las de un murciélago. Con una cola larga con punta de flecha al final. Escorpión. Los dioses escorpión. Yo tenía que volver a repetir este procedimiento. En la segunda ocasión, el tamaño de esa limaña era como la cuarta parte de la pantalla y en la tercera y última ya no apareció en la foto. Y con ello desaparece de la casa para siempre. En sumeria lo llamaban los dingir, que eran los dioses escorpión. Yo le pregunté a este hombre que qué era eso. Y solo dijo a duras penas que una entidad no quiso abundar más. Estaría acojonado. Y acerca de las esferas anaranjadas dijo parcamente que era como una limpieza. Eran los bal, los bal que se mueven en la bal. Cabe señalar que este hombre en la sala de espera tenía una pequeña pintura con diminutos ovnis y vendía unos CDs con la carátula del comandante Astart. Se ve que vio a su jefe. Se ve que vio a su jefe en foto y dijo, bueno, yo ya no ahondo más. No voy a preguntar más, a ver si me meto en un charco y no sé salir. Con mi situación resuelta ya no volví a consultar nada más, pero aquella amiga quería dejarse hipnotizar por él y que para descubrir vidas pasadas. Pero lo que pasó allí también es otra historia. Bien. Congradecida infinitamente por haber tomado el tiempo en leerme y si te viene alguna idea, respuesta es bien recibida. Nure en ti y en todos los conmigos presentes, para ti también, y por llegar cada vez somos más. Ah, presentes y por llegar. Ella sabe. Cada vez somos más. Con brazos, mi conmigo Sergio. Pues muchas gracias, mi conmiga. Aquí no tengo anotado el nombre, ella sabe quién es, pero como quería el anonimato, pues... Bueno, aquí queda. Hola, Lalita. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Súbete el micrófono más arriba, póntelo a la boca. Acuérdate que si no, no te vamos a oír bien. Ah, sí, me he caído, perdón. ¿Me oyes? Ahora sí. El wifi es un poco así entrecortado, lo que espero que se te pueda escuchar bien. A ver. Sí, ahora sí. A ver si se te oye bien. A ver. A ver. Se te oye entrecortado. Se te oye entrecortado, no se te escucha bien. Vas a tener que salir y volver a entrar. Se te oye entrecortado, Lalita. Vale. Sal y vuelve a entrar. Sal y vuelve a entrar porque se te oye entrecortado. Vale. Voy para afuera, entro de vuelta. Estas son las circunstancias del directo. Hay veces que hago intento de conexiones y no sale bien, pero bueno, yo lo quiero hacer así, improvisando y hacerlo auténtico. Con dificultades y también con facilidades. Pero por lo menos para mí merece así. A ver ahora si se te oye. Súbete el micrófono a la boca. Sí, ahora mejor. Venga. Ponte el micrófono a la boca, Lalita. Saludos a toda la monada. Aquí está. Fantástico. Aquí está. ¿Mejor? ¿Dónde te encuentras ahora? Ahora perfecto. Bueno, yo vivo en Florida desde el 2000 y estuve viviendo anteriormente en el 93. Pero tengo 16 años viviendo en un pueblo muy pequeño que está entre Orlando y Tampa, llamado Plan City. ¿Orlando y Tampa? Sí, estoy entre la ciudad de la luz y Tampa Bay, la ciudad de los bucaneros. Y también la ciudad de las compresas, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Nada es casualidad, no lo olvides. Nada es casualidad. Todo tiene un motivo. Claro. Ok, vale. Que me da mucha risa. Eso que acabas de decir porque no se me ha ocurrido a mí. Esa chispa tuya. Es que me ha ocurrido ahora la ciudad del Tampa. Mira que no me había dado cuenta. Y bueno, nosotros le llamamos de otra manera a las compresas. Tuve muchos problemas cuando estuve viviendo en Barcelona debido a muchas cosas que yo decía. Porque no hacían match, como digo yo, allá. Por ejemplo, el móvil, el celular, el coche, el auto, el carro. ¿Qué otra cosa? O sea, ah, eso del ordenador, pero me tenía chafada porque toda la vida le he hecho computadora, ¿no? En todo lo tecnológico me pasaba un poco de todo. Allá con tus compatriotas catalanes. ¡Saludos a Mark! ¿Cuándo conectaste con la información de Monor? ¿Cómo te he vivido la información de Monor? Mira, ahorita leyendo la carta de la persona que te ha escrito en incógnito. Bueno, igual, dos años, exactamente cuando empezaste a hablar en aquella conferencia masiva que hizo Caja de Pandora. Y tú estabas ahí muy bonito con un trajecito azulito, o sea, al chakra de la comunicación, a todo lo que da. Y yo, me caías mal. Lo siento, pero qué mal me caía. Pesado ese tipo. ¿De qué está hablando? Yo no le entendía, pero ni un carajo qué estaba diciendo ese hombre, carambas. ¿Y qué dice? O sea, me sentía tonta porque no te entendía. Finalmente, yo no sé si eso es las cosas que uno va coincidiendo. Que me salían tus videos, y me salían tus videos, y me salían tus videos. Y le dije, bueno, hay que ver a este hombre, a ver qué tanto dice. Y pum, me empezó a caer la información, muy certera, porque primero, algo que dijiste acerca del nombre María. Y vaya, yo soy María Eulalia, y toda la vida he sido Lalita. O sea, yo desde niña corté con el María, pero sí, mira, sí. Ah, sí, sí. Nunca me llaman María. O sea, en mi vida yo, o sea, cuando la gente aquí, porque pues mi primer nombre en la nacionalidad americana es María. ¿María? A mí me llamaban María. María, María, y, hey, María, María, María. Y yo, una vez, sin saber tanto inglés, volteé y digo, nobody call me María. A mí no me digan María. Y creo que desde la primera vez que tú y yo chateamos, yo te dije, odio mi nombre, porque no, y mira que en muchos videos, muchas personas han coincidido con esto de que nos llamaron de una manera y no nos sentimos con el nombre que tenemos. Vaya, María Eulalia, aparte la bien hablada, una santa que murió horrible, y, bueno, yo no soy ninguna santa, pero qué duro cuando te nombran María y María significa ser cliente. Fíjate, fíjate qué programación más asquerosa. Nos ponen nombres de seres humanos que son santos, pero para ser santo hay que haber muerto a ver cuál peor. Es decir, o quemado, o torturado, o comido por un león, o apedreado, o lo han lanzado por un barranco, es decir, tremendo, o le han pasado la espada, y tienes, y tú estás celebrando el santo, es decir, estás celebrando el día de este ser como si fuera propio. Sí, sí, sí. Imagínate qué programación más basura. Terrible. Y cuando me toca ir a mi mastergado a Barcelona, y sé la historia real, ahí la santa Eulalia, siendo una niña pequeña, la entamban en un barril con, ¿cómo se llama?, clavos de esos largos, y la dejan rodar desde Monjuk hasta la playa, me dije yo, no quiero ser esa yo. Y así, o sea, yo, toda mi vida, o sea, mi mamá siempre ha sido Lala, Lita, aunque tenga 46 años, casi 47, porque ya me pongo los nueve meses que mi mamá me estuvo gestando, porque ya mi corazón hacía pip, yo no me he puesto jamás María, y firmo, diferentísimo, ni María, ni nada, pero sí, es horrible, ¿no?, cómo se nos programa desde el bautizo, vaya, sí, desde que nos ponen ese nombre y nos cierran todo y nos quitan toda la luz, ¿no?, así es, así es, nos vamos, primero en el bautizo a ti te sirven a Val, es decir, ya estás en manos de Val, pero lo primero que hace, que es lo que comentan el doble, es decir, primero el sistema te reconoce, ¿de acuerdo?, pero en el momento que te inscribe en el registro civil, tú ya pierdes tu autonomía, tú ya no eres tú, realmente es un error, porque no hay libre elección, es decir, aunque tu padre y tu madre... Esas fueron las primeras cortes que hice. Dime, dime. Disculpa, que no, que esos fueron de los primeros cortes que yo hice. Ahora se te está cortando la voz, a ver. Con todo el sistema, ¿sí? Espera un momento, espera un momento, no se te escucha, a ver, ahora. A ver, ahora mejor. Ahora, continúa. Que te digo que fue de los primeros cortes que yo elabore aquí en casa, y fueron cortes del sistema, tanto educativo, político, religioso, y fue una mejoría tremenda para mi persona, para poder entender en dónde me estaba moviendo yo. Porque mucho antes de que ganara las elecciones el señor Trampas, este pueblo ha sido muy golpeado por la cuestión... Mi trabajo es hacer todo lo posiblemente bien para los campesinos mexicanos que trabajan aquí en la fresa, porque este es un pueblo fresero. Entonces, este, sufre mucho la gente, y eso me condolía mucho, me sentía muy, muy, muy atrapada en cómo los voy a ayudar, cómo los voy a ayudar. Y, vamos, empecé a cortar por eso, y lo primerito que sale con corte es descubrir a la maestra de mi hijo, que como tú sabes, los dos niños son especiales, golpeando a mi hijo. Y ahí yo sufría horrible, y me dijiste, corta, y corta con, no violencia, me dijiste, es que como ya no tengo los cortes, nada más tengo... Un abuso. Con abuso. Castigo. Con negligencia. Abuso para él. Y, mira, así se dieron las cosas, pero así de volada. Saqué al niño de la escuela, y beca, un scholarship, una beca, para un niño como es mi hijo, que tiene... ¡Ah! Pero eso no es lo peor. Espérame, espérame. Primero, antes de cortar con eso, yo corté con algo que oí de ti, antes de lo que he pasado en la escuela. Y fue cortar con los diagnósticos de mis hijos. Entonces, corto con autismo, y corto con... Porque mi hijo es mudo. Y empezó a darse una conexión telepática increíble, que mi hijo usaba pañales, y ahora sigue usando los pañales, pero ya sé cuándo mi hijo necesita ir al baño. No lo sé cómo pasó, solo hice el corte de diagnóstico, y ahora me siento esa afinidad con lo que él piensa y lo que él me dice, aunque él no hable. Viene lo de la escuela, cacho a la maestra dándole a mi hijo, imagínate qué duró, porque yo tenía ocho años trabajándole a esa escuela de corazón, porque me encantaba cómo trataban a los niños. Y ni el distrito escolar, ni el condado, ni el juez, el attorney del estado, se pusieron la mano en el corazón por mi hijo. Hice muchas campañas de comunicación, salimos en la tele, se unieron siete familias, y finalmente, al decir ya corto con esto, fue increíble la respuesta, el gobierno me da la beca máxima para mi hijo. Entra a la escuela particular, con el otro hermanito, y ya no pago nada por ninguno de los dos en la escuela privada. Entonces, esto fue un corte bien fuerte, primero cortar con los diagnósticos, y luego cortar con el abuso. Y ahora están felices, contentos. Mira, estoy aquí con ellos y como si no estoy emocionada con ellos, que ni ruido hacen. Que les mando ya, eh, tranquilícense, eh. Y es increíble. Decía que te conocí hace dos años, más o menos cuando empezó eso, y me callas muy mal. Yo decía, no puedo entender por qué este señor habla tanto y no le entiendo nada. Y yo hice un sacrificio, porque mi situación económica no había estado muy buena, y yo le dije, va, si esto me está funcionando con los cortes, yo tengo que comprar el libro Monor. Me costó mucho trabajo, hasta el día de hoy, poderlo leer, porque soy disléxica. Entonces, tengo un problema de que cuando empiezo a leer, yo empiezo a leer al revés. Y algo tú también comentabas en los videos, cuando fue que a ti se te abre la cesera para decirnos estos bloqueos en lo neurolingüístico que hemos tenido por tanto tiempo. Creo que fue en lo de la Torre de Babel que estabas hablando, que tú ves a la cantante esta, Rihanna. Y a mí me pasó hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo atrás, estaba todavía en México, y empecé a ver toda la subliminalidad de la publicidad en los comerciales, muy dura. Pero durísima, o sea, decía, ¿qué están vendiéndonos? Horrible. Entonces, seguía viendo la tele, pero yo creo que yo tengo un poco más de ocho años que corté con la televisión y con el sistema de lo que es todos los programas y las dramas de las novelas, y pues uno tiene con su propio drama, ¿para qué quiere ver dramas de otras sientes? Y corté con drama, y conseguí trabajo, y hoy es un día muy especial aquí en Estados Unidos. Yo te dije que hoy es el día de dar gracias, y gracias también a ti por la oportunidad de poder hablar hoy, porque yo había estado en una situación, te puedo decir que hace ocho años que empezó mi divorcio, que tomo la decisión de divorciarme del padre de mis hijos. Estaba batallando mucho económicamente, porque pues, o era profesional en lo que yo había estudiado, o me dedicaba a mis hijos. Entonces yo le aposté a lo más duro, que es irle a mis hijos, y les voy a decir por qué, porque mucha gente dice, no, pues todo el mundo va por sus hijos. Porque o llevaba a mis hijos a las terapias, o ponía comida en la mesa, ¿no? Una de dos. Entonces todo se fue dando de una manera increíble, y en esta semana, yo te contaba que, bueno, mi carro ya estaba dando las últimas, más de ciento mil millas semanalmente con los nenes, hago cuatrocientas millas manejadas semanal, semanal, semanal. No es porque cancelo, todo es terapias, terapias, terapias en la tarde, y son muy lejos del pueblo. Acuérdate que vivo en pueblo, tengo que ir a la ciudad. Bueno. Yo soy muy loca con los números también, entonces me encanta todo lo de la numerología. La Lita. La Lita, que se te había cortado. Te has quedado en numerología, que luego se ha congelado. Ok, que me gusta mucho todo eso, y desde niña, ¿no? La numerología, la astrología. Entonces, empecé a ver números, y se acercaba, pues, la semana que de Dacios, y yo necesitaba comprar un carro. Mi carro ya estaba, te digo, dando las últimas. Sin decir nombres, y yo le digo, vengo a comprar un carro nuevo. Cero millas. Necesito que me enseñe sus carros, ¿no? Y el tipo me enseña carros usados, y le digo yo, bueno, este no me está entendiendo, no estamos comunicando igual. Lo dejé. Quedé respuesta de él para el día siguiente. No me habló, porque aquí te tienen que checar el crédito, si no, no te venden nada. Me molesté tanto, Sergio, pero tanto. Voy a otra agencia. Total, aquí lo que sobran son marcas de carro. Tres horas para checar y darme el carro. Cero millas, bueno, 19 millas. Lalita, 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 Lalita. Vuelve a salir y vuelve a entrar, se está cortando la comunicación. Vuelve a salir y vuelve a entrar, se corta comunicación y estás hablando y no te escuchamos nada. Voy de nuevo. Vuelve a salir y vuelve a hacer comunicación. Venga. A ver, ahora, habla, ahora. Ya estoy, ahí. Vale, no conectes el vídeo. Hola, hola, hola. Habla y no conectes el vídeo, porque si no se corta, sigue. No, no, quita el vídeo. Quita la imagen. Hazme caso. Entonces nada más levanta tu dedito, sí. No, no, quita la imagen. Ok. Quita la imagen. Si no, no se te oye bien. Quita la imagen. Sí. Quita la imagen, si no, no se te oye bien. Ya la, la, la. Quita el vídeo. Ya, ya va, ya va. Ya está. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es apagarla. Ahora. Habla ahora. Ahí, ahí estoy. Hola, hola, hola. Sí, acércate el micrófono a la boca. Ya estoy, aquí mero. Venga, ahora te escuchamos bien. Venga, adelante. Ok. Entonces sigo con lo del carro, que fue muy increíble. Este, el día de ayer salí con un carro, como lo pedí. Yo le enseñé a Sergio los cortes que hice y cómo puse Lalita Tuli, Noron en mí y mi carro nuevo. Y se dio de una manera increíble. Yo llevaba cierto presupuesto. De hecho, ni di el pago inicial. Tomaron mi otro carro que se estaba muriendo a cuenta. Y lo más increíble fue que del precio inicial que tenía, a Sergio se lo mostré, como 6 mil dólares, 7 mil dólares. ¿Te lo rebajaron? Que fue buenísimo. El precio era 23 mil y algo, y vine pagando 15 mil 900 dólares. ¿Y por qué te lo rebajaron? Pues entre lo que hicimos del corte, y lo pedí como lo quería, pues se dio el carro tal cual. ¿Pero es un coche nuevo o es un coche de segunda mano? No, no, no. Cero millas, 19 millas. Estaba corrido, nada más. Ah, te vino un coche de cero kilómetros con una oferta especial. Exacto. Y del color que yo lo quería, porque te dan a escoger, y me acordé del blanco, y dije, no, blanco no, blanco no. Entonces agarré un color champán, muy bonito, y ahora mis hijos van cómodos, ya traemos aire acondicionado. Bueno, fue para mí una emoción gigantesca, que no he dormido, porque yo te andaba buscando desde ayer, diciéndote esta novedad, y dándote las gracias por todo lo que nos has ayudado. Yo sé que tú siempre le das las gracias a todo mundo, pero no te pones a pensar que tú has hecho un cambio muy grande en muchos de nosotros, y ojalá que la monada entienda la situación. Tú siempre dices, y es algo muy importante al principio de tus videos, Toma lo que te sirve, y lo que no, deséchalo. Entonces eso es muy, muy, muy significante, porque muchas otras creencias, o filosofías, o como le quieras llamar, tienen que ser como ellos dicen, y a la hora que ellos dicen. Entonces, sí es muy difícil, también yo quiero comentar algo, en agradecimiento también, de todo lo que nos has aportado con tu estudio, con tu, el libro está genial. Me ha costado mucho trabajo, como te dije, leerlo, y también me ha costado ver personas que estaban muy enfocadas en el movimiento Monor, y ver haciendo otras cosas que yo no entiendo. Tú tienes algo muy esencial, que es no cobrar por estos videos, no llevar, no salirte de tu terruño, quedarte ahí. Mucha gente te ha invitado a conferencias, incluida yo, y tú quieres estar en la luz donde estás ahorita. Y es fuerte, ¿no? Es ver cosas que, como por lo que estaba platicando esta señora Quesada, de que tú nos dices en un video, con, con significa serpiente, y tú nos llamas conmigos. Aclárame eso, porque es muy importante, porque si ella está haciendo un movimiento público también, hay que decir las cosas como son, y por eso es tan importante estas tertulias para todos nosotros, y comprender más el significado de las palabras. ¿Podrías tú aclarar eso, por favor? Sí, claro, mira, te comento. Yo desde un principio he dicho, porque me preguntan, Sergio, haz un diccionario con palabras positivas. Palabras positivas no hay, es decir, que todo está tergiversado y todo está contaminado o es tóxico. ¿En grado mayor o menor? En grado menor tenemos la palabra Nor, pero recuerda que Nor también tenemos la negación de No. Es decir, que hasta la palabra Nor, Nor en ti, también es No. Es decir, hay que ocultar con la negación. Con es serpiente, pero recuerda que quien ha dicho que con es serpiente soy yo. Es decir, que yo no he ocultado nada. Yo he dicho, lo primero que hay que hacer es cortar con el dragón, con serpiente, con larvas, con huevos, con lo que sea, con todo eso. Además, es decir, que fíjate si está todo reventado. Es decir, que conmigo, go, también en sumerio significa el buey. De ahí viene la vinculación con Belzebú. De ahí han cogido el idioma anglosajón. Ha cogido God, que es Dios. Se escribe Go y una D. God. God. ¿Vale? Entonces, todo está contaminado. Pero eso ya se sabe. Es decir, que yo digo conmigo... ¿Y por qué digo conmigo? Porque una persona que no ha escuchado nada de Monor y escucha en la calle y dice conmigo, enseguida puede entenderlo. De amigo y dice, ¿por qué amigo y ahora conmigo? Pero con es con. Una persona que, aunque no sepa si es serpiente o no serpiente, pero se dará cuenta y estará analizando por qué no es amigo y si es conmigo. Porque yo lo que quiero primero que se dé cuenta que el lenguaje está mal, que está tergiversado, que está contaminado. Aparte de las entidades. El cual, Francesca, comenta que no hay que criticar a las entidades, que no hay que meterse en las entidades. Es decir, que hay que dejarlas. Entonces, si no te metes con ellas y no vas a por ellas, les dejas... Es decir, porque las entidades ya están aquí. No es que vas a buscarlas. Las entidades ya están aquí y nos están manejando a la humanidad los últimos milenios. Es decir, no es cuestión de ir a buscarlas. Es que ya están torturando, o si se puede decir al ser humano, lo están manipulando, lo están manejando. Entonces, sí que hay que actuar. Eso es decir, como ahora el último, el New Age, como el curso de milagros. Es decir, déjate llevar, déjate fluir. No, 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 no. Ahora actúa. Déjate llevar, porque todo depende. Todo depende. Déjate llevar, déjate fluir si todo está bien. Si todo está bien, si en el ambiente en el que te rodeas, todo está bien, déjate fluir. Pero si en el ambiente en el que te mueves es agresivo, es decir, hay enemigos, si se puede decir con comillas, actúa. Actúa. No te dejes llevar, porque ¿qué quiere tú el verdugo? Que te dejes llevar. ¿Qué quiere tu depredador? Que te dejes llevar para que él te coja bien por el cuello. Tú déjate llevar, que yo ya te cogeré bien por el cuello. No, no, hay que actuar, hay que actuar. Entonces, a ver, cada uno, piensa una cosa. Yo cuando empecé con Monor, yo sé que enseguida el bicho te envía a representantes. No lo dices. El bicho enseguida te manda a representantes, porque yo ya lo reconozco. Lo mismo que a mí me envió a una persona, es decir, que yo reconozco de explicar. Dime, dime. Perdona, ¿tú te acuerdas que en un video cortó contigo? Claro, y me dijo, mira, me va todo bien. Y me dijo, mira, es cuestión de días para que ya se rompa la relación. Si ha cortado conmigo, justo. Pasó una semana, diez días, que cortó el Facebook. Es que la herramienta de corte funciona. Y ahora ella lo que no sabe es volver a reconectar. Mira, yo salgo a la palestra con la caja de Pandora y vienen personas que me piden amistad y quieren hablar conmigo por Skype. Una de ellas era Alejandra Bassani y otra de ellas era Francesca. Ajá, sí, sí. Ellas venían de Alejandra Casado, ¿de acuerdo? De toda la temática, la convergencia lógica o la lógica convergente o no sé qué. Bien, pero me hablaban, tenían su forma de visión y muy bien. Alejandra Bassani pues organizó el tema. Me dijo, oye, Sergio, yo te organizo el Grupo Monor. Pues muy bien, pues organiza yo. A ver, yo por qué tengo que... Yo dejo a cada uno fluir mientras yo vea que más o menos no me intercepten o no me obstaculicen, ¿de acuerdo? Ok. Y Alejandra pues participó, organizó algunos hangouts, muy bien. Yo vi que Alejandra quiso, pues ella decidió, pues monetizar la herramienta de corte. Es decir, que creó una... Se preparó, yo vi que preparó allí en el Grupo... Alejandra? Alejandra, no, Francesca. Francesca. Le pagó unas tarjetas para hacer unas... En privado, pues hacer unos talleres o unas... ¿Cómo se dice? Unas... Sí, sí, sí. Talleres, talleres para... No era talleres, era como consultas. Como consultas con herramienta de corte y tal y cual para ganar ella su... Un dinero. Y a mí... Bueno, a ver, ganar dinero está muy bien. Ganar dinero está muy bien porque hay que vivir. Bien. Pero la herramienta de corte... Yo la saqué a la palestra y yo... Y yo para mí... Sí, la hice pública. La hice pública. Claro. A las dos semanas se acabó, Francesca, con Monor. Con Sergio Monor. Bueno. Claro, porque yo... Porque le fastidié su plan. Pero yo no podía permitir en ningún momento la herramienta de corte. Es decir, yo no puedo estar jugando. Es decir, por un lado yo he hecho el libro para poder tener recursos económicos. Pero yo no puedo estar jugando con un ser humano cuando está todo el mundo cagao. Voy a hablar mal. Porque es que hay un conmigo que me dijo, Sergio, no hables tan mal porque pierdes crédito. Mira, hay que hablar a veces taxativamente y contentemente para que te entienda. Como yo vi que la humanidad está cagada, cagada con estas serpientes, con mierda de Draco por todos los lados. Como la película del Parque Jurásico, ese montón de mierda que había del Tricerato. Sí, sí. Vale, pues está cagado. Yo digo, yo no, ahora no, y estamos en el final de un ciclo. Ahora no se puede estar que ahora, oye, si quieres la herramienta de corte, yo la he evolucionado. Y bueno, va a funcionar, pero conmigo mejor. Y te meto la duda y así hago negocio y tal. Ahora no es tiempo de hacer negocio. No es tiempo. Es decir, ahora es tiempo de empezar a cortar y mandar a la mierda a esta entidad porque aquí es o el Draco o la humanidad. No hay término medio. O el Draco, además, si tú miras, ahora tienes películas, se están mandando películas como la última que es Arrival. Arrival. Es Arrival. Es la llegada de Val. Están intentando venir y venir y están forzando la máquina. Tienes a, por ejemplo, hay muchos mensajeros de New Age, de New Age como Melchizedek, que está hablando que la nueva llegada, porque es el que ha diseñado, el que ha diseñado esta puta trampa, el que ha diseñado esta puta trampa que ha metido a la humanidad dentro. Pero eso no lo dicen. Y hablan que son inteligentes, que es una mente malvada y maléfica. Porque ha metido... Y no dicen. ¿Y por qué no? ¿Por qué la serpiente se esconde? ¿Por qué el Draco se esconde? ¿Por qué juega a colores pastelitos y se pone y se esconde detrás de caras bonitas como la de Astar Serán o la de, cómo se dice, la de Crión o esa rubia? Es decir, ¿por qué se esconden? ¿Por qué no sacan un libro de El Secreto, donde ves que todos tienen los dientes blancos de Sensodine y todos están maquilladitos? ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Sí. ¿Tú sabes lo que cuesta hacer un libro de El Secreto? Claro. Con tantos permisos de seres humanos, con su foto, todo bien bonito, todo bien elaborado, todos con la sonrisita, con las palabritas bien dichas y todo eso. Déjate sentir, déjate llevar. ¿Tú sabes lo que cuesta? Están haciendo todo lo posible para ya meter a la humanidad en una encerrona, todo lo posible. Y claro, yo no puedo estar con la tijerita diciendo, esto es una cosa mía y bueno, tú lo puedes hacer, pero no lo harás tan bien como yo. Y bueno, son 50 dólares y nos vamos a ver en privado y yo te lo explicaré porque yo estoy canalizando a San Periquito y entonces entre San Periquito y yo vas a tener más fuerza y vas a conseguir tus propósitos. Y como creer es crear y tú vas a tener más fe en mí porque yo te lo voy a vender y yo he sacado eso. Y tú qué dices, joder, si Sergio es el primero que ha sacado esa información es él, no hay otro, pues me fío de él y entonces estaría yo sacándote dinero. Pues bien, igual a nivel económico, porque tengo el derecho, porque he sacado esto de decirte, bueno, si estuviéramos al principio de un ciclo, digo, bueno, voy a tener mayores ingresos económicos. Pues bien, porque no hay prisa, pero ahora hay prisa, ahora estamos en un momento límite. Yo no me siento capaz de decir, de ponerle esto a un precio, ahora en este momento. Igual hace miles de años, pues bueno, me hago brujo, me pongo yo una máscara, hago un poco el indio por ahí y digo, bueno, voy a, voy a, y así me gano la, 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 me gano la. Que más palo santo. Claro, pero ahora no, ahora no. Entonces yo lo que decidí es la herramienta de corte en público, en abierto y empezar todos a cortar ya como si no estuviéramos bien de la cabeza. Porque estamos en un momento que hay que retrotraer, retrotraer toda la mierda que nos han echado esta especie, esta, esta entidad de Draco. Bueno, déjame te digo algo. Cuando tú empezaste la técnica de corte que la diste en caja de Pandora al lado de Yolanda Soria y Luis Patacios, en aquellos que fueron como un masivo de 10, 13, no me acuerdo cuántos videos, tú empiezas con esa técnica y a cortar a 5, luego cortamos a 8 y ahora cortamos a 9. ¿Los números tienen que ver algo también en los cortes? Mira, primero elegir 5, es decir, puedes cortar incluso 1. Yo al principio, yo cuando hacía la herramienta de corte hace 4 o 5 años, hacía el camino, el camino, es decir, hacía dos líneas y ya está. Luego hice 5, que es el ciclo, son los 5 elementos de la naturaleza. Perfecto. Pero luego me di cuenta, a medida que voy avanzando, me di cuenta de, bueno, si el 6 es amistad, todo lo que sea amistoso, pues si ya no quieres vincularlo contigo, pues voy a cortar lo que es el corte de separación. Ajá. Y luego 8, que no es 9, es 8, es el ciclo que nos agrapa. El 8, el infinito. Claro, pues si tú quieres cortar con algo que se repite y se repite y se repite y se repite como perder el trabajo, tener una desgracia familiar, porque es que se repita no quiere decir solo en tu vida, son programas ancestrales, como una enfermedad, el cáncer, que se repite o se repite. Y además, tú fíjate, repite. ¿Qué repite? Pues la pitón. ¿Por qué no dice repite y no repitón? Claro, claro. Repitón. Porque quieren que volvamos a repetir con la repitón. Pues no, pues hay que cortar con la pitón. Yo te voy a decir algo, yo hago 9 cortes. 9 porque 9 es reiniciar. 9 es reiniciar, también está bien, también está bien. Ok. Y te voy a dar, quiero dar esto a los que vivimos acá en Estados Unidos, porque ya hay monor en inglés también. Entonces, cuando tú nos hablas de quemar fuerte con fuego y usar el alcohol del 96, nosotros nada más tenemos alcohol del 91. Pero les voy a decir algo bien interesante que he hecho yo, porque las casas acá todas tienen detector de humo. Entonces, las personas como yo, que vivimos en un departamento, que no tenemos un grill afuera, un asador, para poder hacer las quemas, podemos hacerlo en una olla pequeña y la podemos tapar y se consume perfectamente, para que no se vaya ese smog y empiecen las alarmas a quitar. Todo lo del detector de humo, es que todo está manipulado, que no lo puedes ni imaginar. Es que podría estar haciendo grabaciones hasta durante 20 años y aún tendría bastante. Mira, todo lo que es el tema del fuego, fuego es la luz interior. Que es fu, o fo, que viene de fos del griego, y ego es yo, la luz interior. Eso es fuego. ¿Qué ocurre? Ponen alarmas, simbólicamente, para apagar el fuego, para que tú siempre te mantengas apagada. No tengas luz. Mira, que me está dando esa... Por eso, ha sido una estrategia, es decir, una cosa es que se queme la casa, que también se vincula porque todo es arriba y es abajo, y otra cosa es utilizar toda esa programación que se supone que es para tu bien, y lo utilizan para asfixiarte, para anularte. ¿Por qué es tan importante tener luz? No es solo para tener energía y estar bien y estar físicamente fuerte y activo, sino es también, cuanto más luz tienes, más poder tienes para poder crear lo que tú quieras. Me está resonando tanto. Más poder tienes para poder atraer lo que tú quieras. Porque no es solo suficiente que tengas un buen carro, un buen coche. Es importante que tengas gasolina para poder funcionar, para poder correr la carretera, para ir de un lado para otro. Si tú no tienes luz, aunque tengas una buena técnica y tengas una buena intención, si no tienes luz, no vas a traer una mierda. No vas a traer nada, no vas a poder conectar. Por eso es todo un engranaje y que hay que entenderlo. Porque es tener la intención adecuada, focalizar bien, saber cómo hacerlo, y luego tener luz para poder mandar el mensaje, para mandar esa vibración, para conectar con lo que tú quieres para que venga. ¡Guau! Tremendo. Mira, me está resonando súper porque es verdad. Yo tuve que buscar un lugar específico en la casa que no estuviera cerca de las alarmas de fuego para que no llegara a eso. Entonces, dejé de usar la olla con tapa y empecé a usar cacerolas de cerámica pequeñas, unos bols, cuencos de cerámica, que es como si fueran unos ceniceros, entonces va perfecto. Mira, una cosa más, aprovechando, espérate un momentito. Espera un momentito. ¿Me oyes? Perfecto. ¿Tú ves esto? ¿Qué es? ¿Vidrio? Esto es una malla metálica. Vale, vale. Sí, 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 sí. Una tela mosquitera. Eso es, una tela mosquitera. ¿Y para qué? Pues mira, ahora han salido una orden, una orden. Es decir, no es que es una decisión, no es una decisión de las empresas fabricantes, que son 10. Es una orden que las baterías de los móviles tienen que estar integradas y no pueden quitarse, como por ejemplo este Samsung, ¿vale? Yo este Samsung lo hago así, cojo la batería y ya, ¿vale? Aquí está. Y así no pueden ni vigilarte ni nada. Es decir, que tú estás en tu intimidad. No dicen tanto que hay que proteger la intimidad de cada uno para que estés seguro. Es decir, te van vendiendo que la intimidad de la persona, ¿no? El derecho a la privacidad es muy importante. Pero ellos sí que tienen derecho a meter la oreja hasta en tu culo, ¿eh? Claro. Entonces, yo ahora estoy probando, estoy probando esto, ¿eh? Ajá. Es esto. Esto es, que lo voy a probar, aún no sé si funciona. Porque, claro, un móvil que tiene batería integrada es una baliza de posicionamiento, de geoposicionamiento, geolocalización, para que ya no te escapes. Claro. Y no solo para que sepan dónde estás, sino que te pueden, a través de frecuencias, si tú estás dormida, pues te pueden manejar, es que te tienen como, eléctricamente, te pueden ir moviendo de un lado para otro. Porque, acuérdate que un móvil es eléctrico y nuestra mente es eléctrica, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo pones aquí, lo pones aquí y haces como una especie de... De envoltorio. De envoltorio, que aún no lo he probado porque lo he comprado hoy. Esto se llama una jaula de Faraday, ¿de acuerdo? Y voy a ver si con eso, si voy a ver si con eso, con esto, ¿vale? Hay que hacerlo bien, hay que recortarlo, hay que hacer como si fuera un sobre, ¿no? Una bolsita. Una bolsita, una bolsita metálica y meterlo. Ya te veo ahí haciendo con la aguja. Y funciona bien, bien. Y si no, ya adelanto. Si esto no funciona como el plomo, no hay nada. Una lámina de plomo, hacer... Solo que el plomo pesa, es decir que... Pero bueno, haces como una cajetilla de tabaco, ¿eh? Con plomo, con una lámina de plomo, le pones un sombrero y ya no tiene ni que quitar la batería, ni preocuparte ni nada. Metes el plomo y arreando. Y ya puedes hablar lo que te dé la gana, decir lo que te dé la gana, cuando te dé la gana. Y puedes tú proteger tu privacidad, porque es un derecho. Es decir, ellos obligan a las empresas a que no puedas proteger tu privacidad. Bien. Pero tú estás en tu derecho, tú estás en tu derecho de proteger tu privacidad. Y como tú estás en tu derecho, además ellos lo dicen, ¿eh? Es un derecho de que puedas proteger tu privacidad, aunque no te lo vamos a facilitar. Tú tienes el derecho, pero yo fácil no te lo voy a poner. ¿Eh? Pero bueno, tú coges esto, pones una jaula de Faraday y ya. Y que se coman los mocos. Como te dices, voy a la mierda. Mira, que le ha pasado a una amiga, a una amiga cercana, que de repente en su Facebook apareció que la estaba investigando el FBI. El FBI me dice, ¿pero qué está pasando? Resulta que ella estaba saliendo con un galán que pertenecía al ejército y se dieron ellos de lo más bien. Y ella asustaba porque le estaban hackeando todo. Déjate el Facebook, el teléfono y lo demás. Entonces, sí, como dices tú, ¿dónde quedan? Espera, se está cortando, Lalita, se está cortando. Lalita, se está... Sí, ya se fue. Algo has hecho que se está cortando. No te muevas, por favor, porque suficiente que no tengas buena comunicación para que encima te estés moviendo. No vivo en pueblo, no vivo en ciudad. Pero no muevas tu cámara, no muevas tu móvil porque encima no podemos ni verte, solo falta que no te podamos escuchar. Tendré que cortar la transmisión. No, el móvil está pegado, no se mueve. Lo que se mueve es el micrófonito, es lo que se mueve de mis audífonos. Venga, adelante. Cuenta otra vez lo de la amiga. Que a esta chica estaba, bueno, con una amistad que era del Army, no sé si del Army o de los Marines, no me acuerdo de dónde era. Pero por haberse intercambiado en Facebook, a estas chicas empezaron a checar todo lo que tenía en su teléfono. O sea, lo hackearon. No se te oye bien, se está cortando. Somos del FBI. No se te oye bien, no se te oye bien. Lalita, Lalita. ¿Sí, es mejor? A ver, Lalita, vas a hacer una cosa. Vas a cortar la transmisión y vas a volver a reconectarte, espero aquí. Vale, corta. Corta la transmisión y vuelve a entrar. Te espero aquí, pero córtala. Córtala y vuelve a entrar. No la ha cortado, ahí sigue. Bueno, hasta que aparezca Lalita otra vez, voy a leer otra carta que me han escrito conmigos. Hola. Ahora sí, pero ahora ponte derecha. A ver, ponte bien. Gira el móvil, que estás tumbada. ¿Qué? Lorena, respecto a Abel, papel de plata. Aurora. Mira, mira. Vale, ahora quita el vídeo. Quita ahora la cámara. Apaga la cámara para que no tengas cortes de fluido. Apaga la cámara, Lalita. Ya está. Ahora sí, adelante. Adelante. Ahora ya puedes hablar de... Bueno, ahí está. Aurora, ves probando lo de la plata, papel de plata. No lo sé, no te lo puedo confirmar. Ves probando a ver qué tal, Aurora. Adelante, Lalita. Dije, ya me cambió el nombre. No, es que yo me salí, vale. Ya. ¿Qué más te iba a decir? Ah, bueno. De tu amiga. Vuelve a contarlo porque se entrecortaba. Ah, sí, sí. La chica esta, bueno, estaba toda asustada y, como dicen ustedes, los españoles, acojonadísima con la situación de que qué iba a hacer. Entonces, lo único que hizo fue cortar, apagar su celular. No, 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 pero cuenta desde el principio. Es que no se te ha escuchado. Cuenta desde el principio, por favor. ¿Qué pasó? Ok. Esta amiga se hace amiga de un militar. No, del Army, I don't know, yo no sé. Entonces, se dan los Facebook, ellos, y al momento de que él empieza en una cuestión más elevada de su, a ella la empiezan a investigar a tal grado que le hackearon todo el iPhone. O sea, toditito. O sea, decía, tienes, este, con lujo de detalle decía, somos del FBI y estamos checando tu Facebook. O sea, como si fuera una delincuente, una cosa así. Entonces, ella tenía, y le decía, mira, es sencillo. Fíjate de teléfono, mueve tu teléfono, haz otro Facebook y sance acá. Ya. Y ya no lo vuelvas a dar a él de alta, porque siempre va a ser lo mismo, siempre te van a estar investigando. Y el tipo con una serie de trastornos medios locos, porque también, imagínate, a lo que se dedican los militares. Bueno, no tengo nada en contra de los militares, pero sí como que son muy, son más fáciles de dominar por el Draco. Es mi opinión. Es lo que yo creo. Totalmente. Totalmente. No te lo pueden imaginar. Totalmente. Adelante. A lo mismo que tú decías, que así como los teléfonos ya en la noche nos pueden dar órdenes, pues a esta gente, a eso se dedica, a recibir órdenes. Entonces, sufren mucho. Yo tengo familia que son militares y que regresan de las guerras y vienen totalmente trastornados. Pero yo sí creo, ¿verdad?, fielmente, que si se corta con todo esto, yo creo que hasta podemos evitar hasta las guerras. O sea, me puedo ir así a lo lejos de decir que esto me ayudó a mí bastante, como ayudó también a mi amiga. Yo he estado hablando, porque lo primero que me hizo mi meya cuando te conocí, después del video que me caíste mal, al que me caíste ya mejor, fue que tú dijiste varias palabras. Espérame. Es que me entran cosas al celular. Ya. Una de las cosas que dijiste, o sea, hoguera. Hogar es una hoguera. Y dije yo, sácatelas. Sí, yo vivía en una hoguera, ahora tengo una casa. Luego, tú dijiste que novio y novia era, no es luz, vio, vía, vida. No es luz de vida, luz de vida. Novio, novia. Luego, te casas, ¿qué eres? Y cuando se las hago a mis amigas que están casadas, se empiezan a reír. Porque les digo, casado, casada. Cansado, cansada. Castrado, castrada. Y todas tenían la carcajada. Y luego, yo no estoy en ninguno de estos planes porque, pues, yo me divorcié. Y no porque esté orgullosa de que me haya divorciado. Es que me siento también conmigo misma. Que no, es más, cuando estás llena de luz ni siquiera necesitas de la pareja. Porque te llenas tanto de tu propia luz, que tienes tanta energía. Que a mí hay veces que me dicen en mi trabajo, oye, ¿dónde te desconectas? Porque ya, oye, para, para. Y así soy. O sea, no en balde pienso que también mis hijos, al llegar con sus condiciones, pues, se toparon con esta mamá que los tiene corriendo para todos lados. Hacemos muchísimo deporte, los niños y yo. Otra cosa bien importante, vivo a una hora de la playa. Y cada otro fin de semana, cuando los niños me corresponden, me voy ya a la playa con ellos. Y algo que tú mencionabas en anteriores videos, era acerca del sunblock, del bloqueador. Entonces, ¿por qué carajos, si mis hijos son autistas, les voy a poner bloqueador, si algo que les falta a ellos es la vitamina del sol? Entonces, dejé de usar el sunblock, nos ponemos bien pequeñitos porque, pues, somos, este, bien morenitos. Pero, ¿tú no te imaginas cómo regresan mis hijos de felices, de contentos, de, de seguir, cuando hacemos pallet board, de hacer lo que dice el coach? Me metí a coachar con ellos para ayudar a otros niños también. Y adiós al bloqueador del sol, o sea, y me han pasado tantas cosas en la playa. Tú también mencionabas con el conmigo, Sergio, el que te encontraste en Grecia, que es argentino. Con Gustavo, Sergio Gustavo. Sergio Gustavo, bueno, yo tuve contacto con Sergio Gustavo, increíble también, después de esa tertulia que tuvieron allá en Grecia. Y hablábamos precisamente de cómo yo me comunico con mis niños, porque, pues, no, no, no tienen palabra. Pero ahora ya sé que puedo comunicarme con ellos de otra manera. Entonces, Gustavo fue también un enlace muy padre, me dio muchos tips. Y platicando de que tú estabas en ese sol de Grecia, que es una luz muy pura. Y yo, bueno, yo estoy acá en St. Pete, Clearwater, toda esa playa allá del Golfo. Una vez estando con mi amiga Keila, que ya es venezolana, viendo hacia arriba, le digo, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y me dice, sí, la misma malla que tú acabas de enseñarnos, pero en el cielo, como en la estratosfera, llena de puntitos eléctricos. Como una malla arriba de nosotros. Es como la puedo explicar yo. Ella la vio también. Me dice, ¿qué es eso? Le dije, no sé, pero hace mucho que veo esa malla. Como una malla, así. Porque si tú te acercas... Así. Arriba de ti, como un arco. Haz como un arco iris, exactamente, como un arco. Así. Arriba de ti, pon la cabeza en arco. Así, así, como un techo, eso, así. Pero nos cubría completamente. Muy alto porque los aviones pasaban por debajo. Entonces, para mí fue bien raro porque empiezo a ver después muchas cosas. Como los orbes, que les llaman. Y siempre en las fotos mías me salen dos de color verde. Yo no sé qué rayos. Siempre me chafan las fotos. Pero muchas cosas. O sea, a raíz de estos dos años, a través del mensaje de Monor, como que yo no sé si es la glándula pineal que se abre o qué rollo pasa. O no, empiezas a tener otra percepción. Empiezas a ver cosas que... Como, por ejemplo, los árboles. Yo a los árboles les puedo ver, cuando voy manejando, que les emana una energía alrededor. Pero solamente cuando voy manejando, curioso, ¿eh? Y veo que tienen como una energía extra arriba de la copa del árbol. Eso es lo que yo veo. Laura. No sabría decirte si es el Laura porque nunca he visto el Laura de una persona, pero creo que es el Laura de un árbol, puede ser. Muy curioso. Y la última cosa que te quiero contar, porque yo sé que ya nos estamos extendiendo mucho, el miércoles pasado, yo estaba hablando por teléfono mientras esperaba a mis hijos en sus terapias. Entonces había un pilar y me asenté a la espalda al pilar, al piso completamente. Estaba hablando yo por teléfono y de repente siento, no escuché, no vi nada porque tenía mi celular en la oreja, ¿no? Pero yo siento que se acercaba algo y no sabía qué era. Entonces cuando yo estaba hablando por teléfono, que era mi tía, tengo que colgar una, ¿cómo le dije? No le dije serpiente, ni una víbora. Hay una culebra al lado de mí. Hay una culebra y no sé a qué horas va a atacarme porque yo no la, te asusta ver esas cosas, ¿no? ¿Pero tú las vistes o las sentiste? No, no fue como en el caso de Mark Aquiles, que las veía etéricas, no, fue sólida porque le alcancé a tomar foto, la vi como se enroscó y se trepó a la palmera, pero la sentí antes de que llegara a mí. O sea, eso fue increíble, porque nunca me había pasado. Creo que te había dicho, quizá de niña, me pasó una vez, pero no se encontró, y era una víbora de color verde, que era verde así brillante, muy chistoso. Pero eso fue, tendría yo siete, ocho años por allá y estaba en Monterrey. Y esta vez, sí, me ha tocado verla de frente, pero como tú nos has dicho que no tengamos miedo, que le hablemos directo y como van las cosas, yo ni sabía qué era, o sea, porque qué tan tamaño era, o sea, no captaba qué era porque yo decía, Dios mío, es una serpiente y yo estoy cortando con serpiente. Y la corrí, le dije, vete de aquí, vete, vete lejos de aquí. Y rapidito se fue, y se fue para arriba, se fue a la palma. No la volví a ver más. Tuve que dar el reporte, obviamente, porque no sabía si era una víbora de esas, de ponzoña o no. Y hay unos niños que están en esa clínica, tú sabes, de las terapias de mis hijos. Y bueno, eso fue horrible, fue, me da mucho asco las víboras, me costó mucho trabajo cortar con ella porque yo decía, bueno, si les tengo miedo, ¿por qué voy a cortar con ella? Sí. Que empecé a... ¿Lalita, estás movido? ¿Estás movido? ¿Lalita, estás movido? No. Vale, es que se ha cortado, sigue. Vale, que si se puede decir que a partir de que estoy cortando con sistema, serpiente, tengo yo más acceso a, no sé, como, como, no quiero decir sueños premonitorios, pero me está pasando mucho, Sergio. Me está pasando... A ver, es un proceso de liberación. Es decir, que cuando yo te digo que estábamos en merdados, es decir, realmente estábamos en merdados. Cuando uno corta, hay una reverberación de lo que estaba en latencia. Es decir, si tú tienes un peligro en latencia de que tengas un accidente mortal la semana que viene y tú cortas, pues es posible que tengas un pequeño accidente o tengas como... Estés a punto de tener un accidente grave y lo evites al último momento. Puede ocurrir cualquier cosa, pero estabas... Es decir, cuando hay una reverberación, es algo que estaba ya en latencia para ocurrir en tu realidad. Se estaba formando, se estaba formando. Es como una nube que se está formando para que llueva, pero hasta que no llueve, no ha llovido. Pero es una nube que se está formando para que llueva. En el momento que tú cortas con la nube, la nube, antes de disiparse, pues hay veces, pues hay como un amago. Amago. Un amago de lluvia. O hay como un acontecimiento. Pero bueno, es un acontecimiento que es que luego hay una retroacción. Una retrotracción. Retroacción. Se retrotrae. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que entenderlo. Y luego otra cosa. Para conseguir la mejora del carro, porque normalmente yo digo que el corte sirve para eliminar. ¿Vale? Para eliminar. Pero también, como si puedes jugar, como todo es... Depende. Si tú cortas con la polaridad, tú puedes cortando con lo malo que te venga lo bueno. ¿Vale? Sin necesidad de atraer. Es decir, cortando. Si yo corto con lo malo, pues solo me queda lo bueno. Bueno, entonces, yo me gustaría, por ejemplo, con lo del carro, ¿cómo cortaste? ¿Cuántas rayas pusiste? Es decir, ¿cómo lo hiciste? Para que la gente lo sepa. ¿Lalita? Ok. ¿Lalita, me oyes? Sí, me queda claro. Vale. Ahora, explícate, ¿cómo has hecho el corte para lo del coche? ¿Qué pusiste abajo y qué pusiste arriba? Cuando he puesto los cortes, los pongo... Si yo estoy escribiendo en horizontal, los cortes los pongo de arriba hacia abajo, fíjate cómo, en vertical. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, empiezo a cortar... Siempre pongo Draco, serpiente, sistema... ¿Pero qué pusiste para tu coche? Ah, no, para mi coche, yo puse... corté con vendedores abusivos, corté precios altos, corté con... Es que no lo guardé eso, lo quemé. Corté con el precio... Ah, corté con carro usado y corté... Me falta una más, porque fueron cuatro cortes. Pero le puse también Draco, serpiente y sistema, porque tú sabes que... ¿Y arriba qué pusiste? Limbre, Lalita, Lalita Tully, Norom en mí, en mi carro, Norom en mí y en mi carro. Y así fue como salió. Fue algo que me salió espontáneo por la situación que había tenido primero con el primer agente en la compañía primera que fui, en la agencia primera y fue increíble cómo llegué a esta. Es decir, que utilizase la polaridad, es decir, yo elimino lo... Es decir, yo busco una situación, ¿de acuerdo? Y entonces, pongo la parte que yo no quiero en esa situación yo quiero lo que no ocurra. Es decir, yo voy a entrar en un contexto y dentro de ese contexto que es comprar un carro, yo voy a cortar con lo que no quiero que ocurra. ¿De acuerdo? Y voy a dejar conmigo lo que quiero que ocurra. Y entonces... Y vas haciendo como... Y entonces, ¿y cuántos cortes hiciste? ¿Ocho o nueve? Ahí le metí nueve. Nueve carros, porque querías un carro nuevo. Un carro nuevo y era una especie de renovación, pues ella puso nueve cortes y la ha ido bien. Nueve cortes. Empezando por el... Empezando por cortar la palabra... O sea, yo hice como cuadritos, ¿me entiendes? Sí. De arriba a abajo un papel y los cortes se hacen de lado a lado del papel. En horizontal. Sí, sí, como está en el vídeo. Tú también enseñaste también que a esos mismos cortes se les enseñan los cortes haciendo los cuadritos. Lalita, 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 se vuelve a ir la comunicación, vuelve a salir y vuelve a entrar, porque se oye entrecortado y no podemos escucharte, así que vuelve a salir, vuelve a hacer lo que has hecho antes. Sí, seguro. Ok. Vuelve a salir y entra como has hecho antes. Vale, va. Esperamos un poco, yo quiero escuchar bien, es decir, que cuando se escucha entrecortado... ¿Escuchan? No, no, vuelve a salir, ¿ha salido o no? Ok. Es que es una... A mí me gusta por una palabra, igual pierdes una palabra y entonces no entiendes toda la oración que está o todo el contexto que quieres poner. Entonces prefiero esperar un minuto a que salga y que vuelva a entrar. Entonces lo que estaba comentando elige, es decir, que hay modalidades. Aplica, ves, ella ha hecho una modalidad, ella ha sentido decir, voy a poner nueve cortes para lo nuevo, un carro nuevo y le ha ido bien, es decir, que entonces prueba a ver para ti si te puede ir bien con una... Si cortas con... Si haces nueve cortes en vez de ocho. Es decir, porque ocho es para que se acabe un ciclo, pero nueve es para algo nuevo. Entonces, mira, igual es una buena... Aquí estoy ya. Ahora estás ahí. A ver ahora. Lalita. Bueno, entonces, igual es una nueva modalidad cuando haga una... Porque todo es un desarrollo, una evolución. Entonces, igual, cuando quieras polarizar y traer algo nuevo, pues haces nueve cortes. porque a ella le ha funcionado bien. Entonces, nueve es nuevo. Entonces, si quiero algo nuevo, pues una pareja nueva, un carro nuevo, un nuevo trabajo, un estado de salud. ¿Eh? Pues entonces haces nueve cortes, a ver qué tal. A ver qué tal ahora. ¿Me oyen o no me oyen? Ya no me... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora quita la cámara. Quita, quita, apaga, apaga el... la cámara. Ahora, adelante, te escuchamos. Ok. Este, ¿en qué me quedé? Se me fue el avión total. ¿De cómo cortar? Bueno, ¿cómo sirvió el corte? En menos de tres horas, sabiendo que, bueno, los agentes de venta siempre te tratan de vender el auto más caro, me dan cinco colores de escoger, que es lo que más quería yo, y el... Lo que hicieron fue rebajarlo de 23 mil a 15 mil, 16 mil dólares, que eso fue espectacular para mí, y luego todavía darme las mensualidades, a lo que yo... Eso fue la otra cosa que puse. Ah, crédito, cortar, corté con crédito... Se corta, Lalita, espera un momento, espera un momento, porque se está cortando. Yo lo que pido, por favor, que todos los que quieran participar en Tertulia se aseguran buena comunicación y unos cascos, unos auriculares así, ¿vale? Eso es lo que recomiendo a todos, porque es una pena, que intentes hablar y estemos todos con la oreja, cogiendo cosas a mitad, pues es una pena. Entonces, todo el que quiera participar en una Tertulia en la ventana, que venga preparado. Buena comunicación y, bueno, un casco, un auricular para que el sonido entre directo. Y luego, algo que decir, porque si... Con micrófono integrado. Con micrófono integrado. Es decir, eso es lo que yo recomiendo, porque es una pena que comuniquen y que se vaya la señal y que venga la señal y que se vea la cara, no se vea la cara, pues no. Entonces, lo digo por ti, no por mí, es decir, por ti, por tu dignidad, para que se te pueda escuchar, para que se te pueda ver. Entonces, yo pido para ti, Lalita, y para todos los demás que quieran participar, que vengan, que se preparen, que se preparen, que no vengan, porque luego es una pena. Y una vez que sales en el aire y estás en contacto con miles de personas, pues es una pena que salgas de esquinao o salgas medio de lado o que no se te pueda ver o que no... Es una pena. Es una pena. Pido disculpas, entonces. No, no es cuestión de disculpas, si es por ti, si es por ti. Es una pena que tengas que apagar el monitor para que se te pueda escuchar. Es una pena que a pesar de eso se te escuche a media. Es una pena. Entonces, venir preparado. Adelante, Lalita. Oye, ¿y qué hacemos los que vivimos en pueblo y no hay conexión ni señal? Pues eso es un programa porque hasta en el pueblo si tú dices voy a buscar un lugar, pues seguro que aparecerá alguien que tenga un track, un track y una buena comunicación porque en el pueblo llega el 4G. En un pueblo puede llegar el 4G. Es decir, puedes encontrar una amiga y decir, préstame el móvil que quiero hacer una conferencia y luego te invito a un té y unas pastas. Es decir, el ingenio, el ingenio. Es una creencia. Si tú crees que vives en un pueblo y por eso vas a tener escasez, eso es lo que vas a tener, escasez. Bien dicho. Es verdad que la programación lingüística con la programación lingüística asociaron pueblo o poble, fíjate, en catalán valenciano es poble con pobre porque la L y la R se vinculan. Como en castellano se dice plaza y en portugués se dice prasa porque viene de la ro, de la letra ro que es griega que está bien como una L y ahí hicieron una vinculación entre la R y la L. Entonces, el poble o el pueblo pobre y entonces ya han vinculado, nos han integrado que los que son del pueblo tienen que ser pobres y entonces pobre de dinero, pobre de comunicación, pobre de señal, pobre de amor, pobre de compañía, pobre de todo. Ya nos jodimos todos. Oye, no, entonces con todo eso soy muy feliz en el pueblo, en la pobla. Bueno, era eso de que te quería agradecer a través de todo esto que nos has transmitido, estas enseñanzas de corte, todo el desvincular el sistema lingüístico que tenemos muy atorado para florecer, para que la luz vuelva a brillar en nosotros y para que nosotros seamos parte de este rayo de luz universal, ¿no? Y gracias por esta oportunidad de que se dio hoy en la mañana de saber que para mí es mucha emoción, tú no sabes cuánto conseguir un carro adecuado para llevar a mis hijos a las terapias y sobre y sobre todo no tener que estarme machacando con la cuestión de que las llantas o el aire acondicionado o lo que sea, o sea, me encantó haberlo hecho y que el resultado fue de ayer a hoy, o sea, fue una cosa exagerada, o sea, yo fui el martes a buscar el carro y ayer miércoles cambié de agencia y aquí está parqueado aquí afuera. Pues fantástico, como no hay buena comunicación yo espero que la próxima vez que puedas abrir un espacio en tu realidad y puedas permitirte poder comunicarte mejor, acuérdate de una cosa, tienes dos hijos con problemas de comunicación y entonces es un programa que lo tienes contigo y ha salido al aire pero apenas se te puede ver y tienes problema de comunicación, como es arriba y es abajo y es dentro y es fuera tienes que que empieza a cortar problemas de comunicación o de incomunicación y mira que el martes es en comunicación educativa claro, como tienes dos hijos un hijo que el mundo por un lado te viene bien porque igual desarrollas la comunicación telepática que eso está muy bien pero bueno si somos dioses tenemos que ser capaces de todo tanto de hablar como de hablar en silencio como hablar con sonido de las dos maneras si quieres ahora abrir el vídeo y despedirte de los conmigos que están escuchando y te pongo aquí en primera persona adelante no, has quitado el micrófono lo que tienes que hacer es abrir ahora si abre micrófono que lo ha cerrado lo ha cerrado con el dedo abre micrófono a ver ahora ya me oyes ahora sí bueno se me vienen muchas cosas a la mente bueno que emoción poder compartir contigo saber que eres una persona real una persona que que y sobre todo yo puedo hablar de que tienes un gran corazón que siempre nos estás apoyando sea cual sea la situación que tengamos lo más bonito lo más valioso para mí después de leer el libro fue encontrarme con esa dedicatoria hacia la persona aquí y que fue increíble porque es como si nos conociéramos de tanto tiempo después de que me caías gordo y ahora me caes también y que tengo ahora muchas amistades ¿no? de esta señal tan grande que que nos está llegando y que si una vez nos juntamos en aquella Babilonia para hablar todos un mismo lenguaje y nos jodieron por hablar distintas lenguas ahora es el momento de cambiar y volver a hacer otra vez esos ladrillos para empezar a subir para arriba Pues fantástico gracias por estar Lalita espero a la próxima vez que podamos estar en contacto tienes mucha energía pero tienes un problema en la comunicación entonces no es importante ser sino también poder transmitir lo que uno es claro ahora mismo yo le daría la tijera es decir no es suficiente con ser sino que hay que transmitir lo que uno es sino para qué eres si no consigues transmitir lo que tú eres y no puedes ponerlo en práctica entonces es importante ser pero también poner en práctica lo que tú eres entonces adelante te mando un gran con brazos con brazos con brazos a todos monada pásenlo bien feliz día de Thanksgiving a todos a todos bye bye chao gracias Sergio un abrazo a ti bye bueno conmigo conmiga hasta aquí llegó la tertulia con Lalita tiene mucha energía tiene mucha pero para que veas como todo se traslada los problemas internos los proyectos a nivel externo creo que ahora tengo una siguiente tertulia en media hora voy a ir a cenar aquí son las 10 de la noche sigo recomendándote aquí está el libro monor este es el inglés en azul lo que digo es el libro más barato del mundo porque te va a ahorrar leer muchos libros más el momento que entiendas que todo es una patraña y es todo una mentira y es todo programación ya no vas a querer soñar leer historias de otros vas a querer crear tu propia historia dejemos de vivir ya el mundo virtual y empezamos a a todas las ilusiones y todas las fantasías que lo han puesto como si fuera algo imposible que se haga realidad en tu vida que tienes todo el derecho pero lo tienes que decidir entonces es posible que nos veamos en pocos minutos si hago conexión y va todo bien lo publico en los perfiles y si hasta que yo no publique en los perfiles es que no está la conexión clara y a pesar de ello mira como hay veces que no fluye pero bueno yo creo que ha estado interesante en todas las charlas movemos información que interesa y en esta también y nos vemos es posible que en unos momentos así que con brazos besos y ahora te paso el nuevo enlace chao y ahora te paso y ahora te paso